Si a voler, no me da donde nací Me doli mis lociones, un día me despedí No sé yo sin él, a mis bellitos queridos A mí ya no sé, la hora que amé Siempre me escuché tan bien, cómo poder olvidar A tus amigos sinceros, cómo poder olvidar Como quisiera volver, cuando me ven así Los mejos serán dormidos, cómo poder volver a ser Toda la gente que quiero, que me quieren también Como quisiera volver, como quisiera volver Ya le volvimos, pues salvos a las calladeras ¡Viva! ¡Viva! Si a voler, no sé yo sin él, a mis bellitos queridos A mis hermanos de arriba, en la boca que amé Si a voler, no sé yo sin él, a mis bellitos queridos Si a voler, no sé yo sin él, a mis bellitos queridos Quiero que me quieren también Como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Y vámonos al pueblo, sí señor ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.